¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Mimu y hoy estamos en un nuevo vídeo de GTA V Grand Y es que hoy anuncio la nueva actualización, ya se hizo anteriormente, pero bueno, aquí la podéis ver, por circunstancias no la pude enseñar antes Pero tenemos criptomonedas, tenemos los contenedores nuevos con nuevos vehículos exclusivos Tenemos nuevas oficinas y tenemos nuevos coches nuevos como Mercedes, Bugatti, o sea, está bastante chulo Como veis, información, arena de Pascua, aquí tenemos que iniciar sesión Eh, creo que esto no sé si ha acabado ya Jugar 30 horas del 15 de abril al 24 de abril y conseguirás un BMW M2 Aquí ya estamos, estamos a 20 Ah, durante el sueño, Casimir Orlandez Ah, vale Vale, eh, perfecto Hola, buenas Es que no sé cuántos usuarios somos, o sea, no sé cuántos policías somos ahora mismo Claro, es que no tengo... yo ahora mismo no tengo... Ey, ¿qué pasa? Esto lo tengo Pero claro, es que tampoco es que tenga yo mucho... Toma un arma Ingresa la cantidad de esas tomar Creo que aquí tengo que poner 50 Ah, vale, vale Pero creo que me ha dejado, ¿no? O sea, aquí tengo un arma Voy a poner... voy a poner... sí, 50 Aquí... voy a poner 80 Y me gustaría el... el taser... Esto... creo que es esta, ¿no? Aunque no creo que la utilice mucho Vale Mmm... munición Vamos a colocar aquí... no tienes un arma Y aquí, pues nada Claro, es que aquí me gustaría guardar algo Pero... bueno Si no iremos a comprar botiquín y eso A ver... radio Agenda... eh... Valero Eh... 10, 10 Desde... La comisaría... 32 De misión Aquí pone cadete Pero... escúchame A ver... A ver... ¿Puedo guardar el arma? Vale, sí Puedo guardar el... Vale, aquí están estos que están preparados Yo qué sé Me voy a llevar uno de estos O es que... creo que los tengo que tener No tienes licencia de conducir ¿Cómo que no? Sí ¡Ay, mi madre! Espérate Eh... ¿Cómo que no? Sí Mira, si la licencia en principio Creo que está por aquí, ¿no? Estación de servicio Centro de licencias ¿Tengo que ir para allá? Pues nada, voy a quitar de servicio, oye Le digo... Vamos a decirle a este hombre Genial Toda la munición ha sido devuelta Quiero deshacerme las... Vale Y perfecto Se lo hemos devuelto todo Así que... Nada Buah, es que yo quiero un M2, eh Yo quiero un M2 Me gustaría llamar a un... A ver... El coche lo tiene ahí Ey, Rachel, ¿qué tal? Ey, Whatsapp Quiero tener una licencia de conducir Que no sé por qué no la tengo Perfecto 500 euros Velocidad máxima permitida 100 El límite de velocidad se puede confirmar con la tecla G Pero yo me acuerdo que me la saqué A lo mejor, a lo mejor Lo que ha ocurrido Es que... ¡Oh! Ah, vale Vale, vale, vale Porque si yo aprieto aquí Claro, yo pongo Establecer Límite de velocidad Ahí estamos Y en principio Ahora creo que ya no me puedo... Ya no puedo superar, ¿verdad? Ahí estamos Y ya por lo menos Vamos a 100 Y ala Pero, bueno Que un... Policía Se tiene que sacar el carnet ahora Pero yo no la había sacado A lo mejor se me ha caducado, ¿eh? También podría pasar Vale Y ahora de mientras Os voy a mantener un poquito informados Eh... Tengo que decir que De lo poco que sé Sé que han habido unas guerras Entre bandas Eh... Los amarillos Y diría que unos son del sheriff Creo Y... Y no sé por qué Se están vendiendo armas Entre ellos La policía No tengo ni idea De lo que hace El sheriff No sé si ya está bien O no Si aquel chaval sigue ahí Hablaremos con ese Que diría que sí que está, ¿eh? Si escucháis unos ronquidos de fondo Es porque está mi perro durmiendo Y lo tengo al lado Y bueno Vale, y en principio diría Que ya hemos llegado, ¿no? Y diréis Pero Minimum Si estás solo de cadete En principio no puedes patrullar En principio no puedo patrullar Pero bueno Que ya ves tú Y diría que ya está, ¿no? ¿Hemos aprobado? ¿Tengo el carnet O no tengo el carnet? ¿Hay alguna forma de saberlo? Que por cierto No sé ni cómo voy de comida Hola, buenas Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal aquí? Pues aquí Esperando al colega Así si tomas Ah, pues no sé quién es ¿Cómo, cómo? Que no sé quién es No lo conozco Yo tampoco Me he conocido hoy, ¿sabes? Y que llevas mucho tiempo por aquí Eh, no, ¿qué va? Eh, vine a la ciudad ahí Hace un día Ah, pues bueno No ves Y este Este es mi coche Hombre, pues no te puedes quejar, eh Por lo menos tienes coche Yo es que vengo Andando por todos lados Ahora alquilaré un cochecillo No hace falta Tienes motos gratis Por casi todas las zonas Y encima Ves arriba A la derecha De tus gafas Sí Te pone algo Como una Especie de misión Ah, sí, sí, sí Sí Coño Si la cumples Te dan este coche ¿Qué dices? Para partirla por ahí Caro Totalmente gratis Espérate A mí me pone Aquí Hablando con un extraño Pero no sé nada más No sé qué hay que hacer Es que Te juro Mira, tú ¿Qué te pone? ¿Qué te pone? Me pone A primera reunión Hablando con un extraño Vale, sí Creo que tienes que ir Al hotel Hablar con la pava Y ¿Sabes? Sí Bueno, pues muchas gracias Puedes fumar en mi coche Lo que quieras Y es una mierda Esta mierda lo gira Pero bueno Me pones el Bueno, pongo yo el GPS Sí Yo es que Más o menos A mano izquierda Y poco más Hostia Le he dado a que no No te preocupes Otra vez Y como se hace Con el músculo G Apuñalándome Aseñalándome Y le das acciones básicas Y ahí te da Y en ese momento Pues te sale Vale Según ella No de esto Pero a ver ¿Te ha dado una nueva misión? Hablando con un extraño Realmente voy a rechazar No puedo No sé En principio la he hecho Pero no Me indica nada No me da ni regalo Ni nada Buenas tardes ¿Qué tal? Encantado ¿Tú le oyes? No, yo no ¿No me escuchas? Ahora sí Ahora Ahora sí Pues nada Sí, bueno Aquí estamos Más o menos Ahí Todo el mundo Aquí empezando Pero vamos Que le he apretado La mano a él Y tampoco me ha funcionado No, no Habla con Con la chica He hablado He hablado Pero nada No, pero Dile que te dé una moto Que aquí donde me veis Soy policía Que lo sepáis ¿Eres policía? Sí, bueno Soy cadete Lo que pasa es que Iba a conducir Y me pone No tiene licencia de conducir Digo Joder Y mira que me la saqué Pero Así Es que haciendo misiones En principio Te lo dan gratis No sé si a ti Te saldrá Pero En principio Si estás En la ciudad Durante una hora Te regalarán Un Venga Bueno tío Un placer Un placer Que vaya bien Me has copiado la ropa Pero por lo demás Y los zapatos Hasta luego Me has copiado toda la ropa Uy No pasa nada A ver que viendo Como estaba el coche No sé si te he hecho un favor Pero me sabe mal No si ni bajaba la ventanilla Ahora al menos entra aire Ah pues mira ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Pues no lo sé Mira Yo en mi inventario Tengo cosas Para vender De agricultura Ah si es lo que podemos hacer Conseguir una tarjeta SIM ¿No? Yo tengo una Lo que Lo que no sé Cómo se le pone dinero Eh Si Yo ya digo O sea Yo tengo una Lo que pasa es eso Que no puedo llamar Ni enviar mensajes Porque no Porque no tengo dinero Voy a acercar dinero Ahora vuelvo No me rompes el coche Si Vamos a mirar A ver si aquí podemos Recargar el teléfono Whatsapp A ver Nada que no sé Cómo se le Pone dinero A la tarjeta No sé si desde el banco O algo Ostras No te escucho Si estás hablando Me inventas tú el número Bien O sea tu número Lo escribiste tú mismo Exactamente Ah vale ¿Cuántos dígitos Tienen que ser? Eh Siete No No Coño Ahora tengo dos números De teléfono Mira Eso está bien Si te pilla la pasma Siempre puedes tirar una sim A ver A ver A ver He comprado dos sims Bueno eso está bien Puedes tener dos A ver si Pero No sé Si en el Mañana quieres estar En una organización Te va a venir bien Eh Pues sí Yo quiero ser ahí un Tomafia ¿Sabes? Ahí to ciclado A ver Mira Te digo mi número ¿Me oyes no? Sí, sí Te oyes Dos Tres Yo intento con tu número Pero me ponía que no tenía suficiente saldo O algo así A A mí igual Yo creo que hay que ir al banco Y rellenar el teléfono Vamos a probar Vamos a un banco Bueno Bueno yo me tengo aquí Ah bueno Si no Déjame a mí en el banco De aquí De la plaza de cubos Y ya Si quieres te dejo En un lado Donde te den una moto Sí No te preocupes Déjame ahí en la plaza central Esta Y ya Ya me apaño yo Eh Márcame un banco Eh Mira Tira mano izquierda Voy a ver Si puedo llenar Algo de la tarjeta A ver ¿Cómo que mamá? Quiero hacer Retirar Pagar por negocios Retirar dinero Reponga el equilibrio familiar Pagar por casa Pagar multa Pago del teléfono Aquí Eh No puede haber más de 5 millones En la cuenta telefónica Bueno pues vamos a poner Dos Mil Hola buenas John Mira Si Oye no te escucho Eh Bueno no te escucho ahora Pero Tienes que ir al banco Allí en el mostrador Y tienes que poner Pago del teléfono Y pones una cantidad de dinero Y ahora podrás Pues eso Podrás 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 llamar por teléfono Uy Y yo ¿Cómo que tengo tanto dinero ahora? Buah John Espérate Que no sé si eres tú O soy yo Espérate Dale con mamá Pesado A ver Reponer Banco Transferencia Eh Sumo de cuenta Especifica una cuenta bancaria En la que deseas transferir el dinero En la 21 31 ¿Cómo? Vale Ingresa en la cantidad que deseas transferir En una cuenta bancaria Vamos a poner Eh 26.000 dólares Buah Buah Ya tengo 111.000 Buah Y ahora con su orden 15 minutos Me van a dar un N2 O sea No